Mi nombre es Ángel González y mi cargo es... yo soy ingeniero, ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero de minas, ingeniero civil y me dedico a la construcción de instalaciones deportivas, específicamente a la construcción de campos de fútbol de césped artificial. Para la instalación del césped artificial, inicialmente lo que hacemos es la retirada del césped antiguo, si lo vamos a sustituir. Para ello utilizamos maquinaria especializada, es una máquina que se denomina TUS Muncher. Esta máquina va cortando el césped, lo va enrollando y va separando la carga de arena y caucho del césped artificial. De esa forma es más fácil su transporte. Y además el relleno antiguo podríamos reutilizarlo en el terreno de juego nuevo si el cliente lo desea, disminuyendo así el coste. Una vez que hemos comprobado la base, pues podemos proceder a la instalación del nuevo césped artificial. Para instalarlo, iniciamos la extensión de los rollos, normalmente en sentido transversal al terreno de juego. Son rollos de 4 metros, se fabrican a medida y tienen una longitud exactamente igual a la anchura del campo de fútbol. Cuando tenemos todo el césped tirado, procedemos a encolar las juntas que hay entre los rollos. Para ello utilizamos banda de unión y cola bicomponente de poliuretano. Una vez que tenemos toda la superficie verde, comenzamos a instalar las líneas. Las líneas se ejecutan mediante cajeado. Utilizamos para ello una herramienta que se denomina line cutter. Y esta herramienta consta de dos cuchillas que nos permiten seleccionar el ancho de la línea. Y de esa manera cortamos todas las líneas e insertamos las líneas que queremos. Pueden ser blancas o en el caso de Fútbol 11, si vamos a hacer un Fútbol 7 transversal a un Fútbol 11, pues colocaríamos otro color, o en azul o en amarillo. Para pintar las líneas sobre césped artificial existe pintura lavable, pero sobre el polietileno no pegaría la pintura. O sea, a los 3-4 días se medecerían. Entonces tendrían que estar siempre repintando. El tipo de líneas que colocamos es el mismo césped artificial, solamente que va el colorante que lleva es blanco, en el caso de línea blanca. Posteriormente, una vez que está toda la superficie verde, tenemos las líneas insertadas, las colocamos igual que las juntas del césped artificial, con banda de unión y cola bicomponente. Comenzamos el recebado de la arena de sílice y del caucho. La arena de sílice y el caucho lo recebamos con este tipo de maquinaria, que se denomina Sunmatic, la fabrica la empresa alemana SMG. Esta es la única maquinaria que permite una dosificación precisa de los rellenos. Podemos marcarle que queremos tirar 20 kilos, 15 kilos por metro cuadrado de arena de sílice y nos hace una dosificación precisa. Además, gracias a los cepillos de presión que tiene, va cepillando la fibra y va dejando ya la arena metida entre las fibras del césped artificial. Bueno, el caucho viene bien redistribuirlo. Se puede hacer mediante unos cepillos, pues detrás tenemos un tractor con unos cepillos, esa máquina va distribuyendo el caucho. Durante el juego se puede mover. Y más que moverse, lo que va a hacer es asentarse. Donde más se va a asentar va a ser donde más concentración de futbolistas hay. Normalmente va a ser en la zona de las porterías. Entonces, una de las tareas que debe realizar la propiedad es cuidar esas zonas más susceptibles de asentarse el caucho, añadiendo caucho semanalmente, cepillando esas zonas, para que la fibra no sufra en esas zonas. Si no, el primer lugar donde va a empezar a ocurrir la fibrilación, la rotura de la fibra, va a ser en esas zonas. ¡Gracias!